¿Qué es la construcción de un nuevo estadio? ¿Qué es la construcción de un nuevo estadio en Sonora? Me estoy reservando esta parte de espacios deportivos para estados y municipios. Viene una cantidad de 355 millones. Los diputados del PRI de Sonora, que quede claro, queremos que nos apoyen para poder destinar parte de este recurso a la construcción de ese nuevo estadio en Sonora. Y demostrar con hechos que nosotros sí estamos con la gente de Sonora y sí estamos con los deportistas de Sonora. Pero también pedirles que parte de este recurso se vaya para la rehabilitación de los estadios de Nogales, de Magdalena, de Hermosillo, de Navojoa, de Guaymas, para tener un crecimiento regional y ordenado en Sonora. No queremos que este dinero quede tan abierto a la interpretación. Nada más dice espacios deportivos para estados y municipios. Ni dice que estados, ni dice que municipios. El planteamiento de nosotros es muy claro. Queremos que parte de ese dinero se vaya para la construcción del nuevo estadio, pero que también nos apoyen para destinarle recursos a los que ya tenemos en Sonora. Así mismo, en el mismo anexo 12 viene que se quieren destinar 90 millones para un acceso a un estadio que no viene etiquetado en el presupuesto. Ahí queremos pedirles apoyo para que ese dinero lo podamos reasignar para hacer posible un viejo reclamo del sur de Sonora y que curiosamente el gobernador del estado lo ha venido prometiendo. Queremos que 90 millones se vayan y se destinen a la construcción de la presa Pilares en Álamo, Sonora. Es una presa que han venido pidiendo por 30 años en Sonora y que año tras año gente muere porque no contamos con esa infraestructura. Los diputados del PRI de Sonora queremos llevar beneficio a la gente de Sonora y no a unos cuantos. Por favor, desde aquí a mi coordinador le pido, apoye a los diputados PRIistas de Sonora, que nosotros con hechos queremos cumplirle a la gente de Sonora. Gracias.